¡Adiós! ¡Qué pacho! Pues bien decir hola Estoy súper tierna así de frente Ahora no haces ningún ruido, ¿verdad? ¿Ve que ya no haces ruidos? Mira, le está rugiendo la panza Una respiración Horrible, rey Se me quedaron las entradas de Harry, por dios Mi mamá las dejó arriba del horno ¿Wha? Ok, verga, wey Sí, el sonido de los TikToks ¡Eh, Juan Carlos! Oh my, wey ¿Cuánto mide esa estatua? ¿Qué? ¿Este wey mide 50 centímetros? I don't know ¿Un metro? ¿Dos metros, wey? Esto mide como tres Diablo ¿Qué? Ah, este lo habíamos visto, ¿no? No El que tenga miedo a morir que no nazca Ok, Rick ¡Oh my god! ¿Quién manifestó a Vale? A ver, a ver, a ver Yo ya estoy perdidísimo en ese chisme, eh Yo ya no entiendo nada No, ya estás por fin a la sala madre A tu vida anterior de jugar Valorant Regrese y ya está ¿Quién te está impidiendo? Claudia, Claudia está así en tu cara No puedes jugar Valorant Sí, está así No puedes jugar Valorant Aire Ok Sí, como tiene poderes psíquicos Que te impiden hacer lo que tú quieras Obvio No la puedo terminar Güey, estás diciendo mamadas ¿Cómo que no la puedes terminar? Me pidió que la fuera a ver Y fui 10 minutos y se puso a llorar en mis brazos Ok Sean está triste, ¿no? Ya, estoy esto hasta la madre Yo también Yo me estoy enojando de leer esto Yo me estoy enojando Diciéndome que soy de las cosas más bonitas Que le han pasado últimamente Y que si esto sale mal No sería como cualquier cosa Y le da un bajón horrible Ok, eso es el último Es que ¿por qué la gente es así? Ayer había un pendejo No, no es que no puedo hablar Rick No, digamos que había un pendejo Que le está diciendo a otra No te vayas Si te vas me pongo triste Y voy a llorar Escuchar eso yo nada más Yo también me estaba quedando de risa No, no, wey La quiero terminar porque yo quiero a Monique Wey, pues ¿por qué empezaste a salir con la...? O que ya... La cara que hiciste parecía como si estuviera re duro ¿Cómo? ¿Qué cara? ¿Qué significa re duro? ¡Pues dile! ¡No quiero estar contigo! O llama a la línea Rick A la... A la de suicidio Esa cosa Que le ayuden Rick Tengo 20 años No he besado nunca No he tenido sexo Ni he bebido Ni he fumado Y me dicen que raro eres O pierdes el tiempo O debiste aprovechar tu adolescencia Y yo ¿cómo? Yo he estado feliz sin hacer esas cosas ¡Bien! La clave es ser tu ver Ok, eso último no Rick ¡Pero bien! Quien sea, de donde haya sacado ese texto Rick El chat de Twitch ha sido mi refugio seguro y mi consuelo durante este tiempo Sin embargo, llego a este stream hoy motest que veo Una cantidad ridícula de tonterías de copy-pasting Por favor, tened un mínimo de respeto Si, por favor, tened un mínimo de respeto Tengo 21 años No he besado nunca No he tenido sexo Ni tu masaje Rick Yo he estado feliz sin hacer esas cosas El chupete monque Si, es la clave de todo Rick Ya, ya, fue suficiente Ok Este es el pene mas sabroso que vas a probar Super cremoso Y lo tendrás listo en cuestión de minutos Comenzamos cocinando el pene en agua hervida con sal Según las indicaciones del paquete Lo siguiente es sazonar las pechugas Yo lo hice con paprika, ajo, sal y pimienta No he tenido sexo Ni el de los que me he fumado Y me dicen que raro Si pierdes el tiempo o debiste aprovechar Ya, próximo meme Rick Tienen que cortar los títulos Eh, un meme de Overwatch Rick No hella No hella la venda. Podrías ser quien sea, Ariana Grande, Ben Shapiro, mi vecino Harold, o incluso el gato del vecino bombero de tu tío. ¿Quién? Ahora la pregunta es, ¿te quitarías la venda para descubrir quién es la persona diagonal cosa detrás de ese estupendo chupetón con? Uy, ¿por qué no termina? Bueno, qué bueno que no terminan las cosas, Rick. ¿Qué mierda, Rick? Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. What? Homero. Ya, no puede ser que me ríe con esa mierda, Rick. Ok, si, nadie te va a hacer caso, Rick. Ok, Rick. Lo ponen 100 caracteres. ¿Cómo está bien? No, 50. Órale, 50. Símbolo de socorro, símbolo de socorro, ayuda a símbolo de socorro, símbolo de socorro. ¿Cuánto dura un tweet? 140, ¿no? Esto es un aviso para todos los veteranos de Free Fire. Si tu rango es heroico o diamante, te necesitamos. Juntos protegeremos Tijuana. ¿Qué mierda es eso? Ok, Rick. Quiero cogerme a Rubius, güey. Neta. Espera. No autorizo que BTS vaya a la milicia. No autorizo. Comparte esto en tu perfil si no autorizas que BTS vaya a la milicia. Y así evitas 10 años de mala suerte 24 de octubre de 2022. ¿Qué? Hoy presentamos Dame Más Oca. ¡Oh, shit! Smart. A ver, ¿ya está en el feado o no está en el feado, Rick? Creo que ya. ¿Quién es Chupete? En matemáticas, mi solución. En historia, mi reina. En biología, mi ADN. Oh, my God. ¿Cómo que lo apagues, Sue? ¿Por qué no funciona? No funciona. No funciona, bro. ¿Qué es esta basura, güey? Hola, Chupete. Hoy estoy muy nervioso por QI y te quería preguntar si quieres ser mi novia porque no he tenido novia desde hace mucho. Y mis pap. ¡Ah, güey! Ah, güey, ¿tus pap? ¿Qué te dicen tus pap, Rick? ¿Qué te dicen tus pap, Rick? El puto sonido de mierda No lo habias visto la primera vez Esto es real, dijo eso Esto es real Que bueno, que ya Ya, no economy Que? Wey, esos monstros eran super cabrones, no? Ok, esta muy nerfeado Si el sonido ya, ya No me quiero acostumbrar a el Rick Esta horrible el sonido La maestra o Claudia te regaño No puedo decir que sería No puedo decir que sería No puedo decir que sería Gracias por ver el video.